Venga, que yo solo conté este sistema Ron, mi negrita ron, que toda que quema Tú peleas por mí, yo peleo por ti Tú mi morenita, yo tu cuchi-cuchi Ellos suenan que por ti puedo matar Voy a detonar si se portan mal Dime, ya tanto tranquilo, seguimos Este es el remix de Lino Dice, no kiss, fire, go Big leaders, no kiss, fire, go Logis, fire, go Big leaders, Logis, fire, fire We need somebody, baby Si te gusta, puébalo, dale, mami, puébalo Ese remix de sabroso y rico caramelo Dale, mami, muébelo, dale, mami, muébelo Eso que tú tienes está bien rico, vengamelo Ella lo mueve en su forma y va No sea compleja de su inside No cuenta conmigo, a los enemigos Oh, we need somebody, Julio Unidos Loridos Unidos 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 капale Satira Stage Kids Ky Nan Mi Den